Me parece que el anuncio de la ministra con respecto al proyecto de ley que está elaborando es positivo. Me parece que cubre varios de los dolores que ha expresado la industria de las telecomunicaciones reiteradamente a lo largo del tiempo. Yo creo que estamos retrasados con respecto a la región, con respecto a la asignación de espectro. Es importantísimo tener la mayor cantidad de espectro relevante, hablo 700, 1900, la banda de 600, la banda de 3.5 gigas adjudicada, asignada lo más pronto posible porque eso va a dinamizar mucho el sector.